¿Qué queremos pues? ¿Gobierno que resuelva los problemas? ¿Gobierno encabezado por persona que se comprometa y entienda la realidad y la pueda transformar? ¿Gobierno promotor del desarrollo? ¿O gobierno obstáculo para el desarrollo que abandone a los problemas de las personas y que se dedique solamente a hacer publicidad con lo que hace? ¿Qué es lo que queremos? Porque esa es la opción clarísima. ¿Gobierno de compromiso o gobierno de publicidad? ¿Gobierno de solución de problemas o gobierno que es obstáculo para las personas? ¿Gobierno que abandona la suerte a su población o gobierno que se compromete? Ustedes tienen una herramienta muy valiosa en sus manos, que no solo es su voto, sino es su participación. El voto ya de suyo es muy valioso. Eso significa depositar la confianza y la esperanza de una persona. Presentarse en una campaña electoral, como en mi caso, significa asumir la responsabilidad de saber que hay personas que están confiando en uno, que hay personas que están depositando su esperanza en lo que uno representa. Y eso tiene un valor muy alto. Hay que votar el día primero de julio, y esa es la primera invitación que les hago. Votar por personas que se comprometan, votar por gobiernos que se comprometan, votar por personas que resulten confiables, es decir, dignas de nuestra confianza. Y eso pretendemos ser nosotros, dignos de la confianza de ustedes.